Varias veces al año, el equipo de LEGO Ideas revisa los proyectos que juntan más de 10.000 votos, pero de estos, solo uno se convierte en un set oficial. El día de hoy vamos a ver la primera revisión de 2020. Sorprendentemente, este año 26 proyectos de LEGO Ideas calificaron para la primera revisión, los cuales son demasiados, es casi el doble de lo que generalmente LEGO tiene que revisar. El primero que tenemos es el de Mary Poppins, creado por Disney Brick 55, y este proyecto representa la avenida de la casa de Mary Poppins, bueno, de la casa de los niños que Mary Poppins va a cuidar. Es como toda esta cuadra, está súper cool porque abarca las casas, los edificios, el parque, la avenida, pero sinceramente no soy tan fan de Mary Poppins y creo que es una saga clásica, sí, pero que ya ahorita ya está muy vista y hay mejores temas. Siento que hay algunas líneas que se pueden explorar mejor, así que dudo que LEGO quiera hacer algo que tiene un público muy seleccionado. Después tenemos el Tesla Cybertruck por Breaking Nick, y este, pues ya sabrán, este coche que se hizo tendencia con un diseño bastante extraño, bastante como pixeleado, un tanto extraño, pero que estaba súper súper cool, pues este usuario lo llevó a la realidad. Y sinceramente sí fue un meme, fue algo muy gracioso y fue un diseño bastante polémico, pero para ser un proyecto de LEGO Ideas, un proyecto que se va a sacar, lo dudo mucho. Tenemos este extraño set por el usuario, a fellow player, y está un tanto extraño, pues es como un espacio para unos gansos, está la verdad muy raro, parece como una granja, parece como un juego, está un poco raro, no entiendo mucho el sentido de ese proyecto, pero a simple vista no se ve como para un set de LEGO Ideas, no lo veo tan innovador, no lo veo como que la gente quiera comprarlo, así que yo lo descartaría. Siguiendo con autos un poco extraños, tenemos este por el usuario Norders, y este no sé qué pensar, es un estilo muy clásico, sobre todo esas piezas, es un estilo muy retro, muy clásico, me gusta la construcción, me parece excelente, y creo que en cuanto a diseño, no puede ser mejor. Sin embargo, sigo viéndolo sin ser tan atractivo para un set de LEGO Ideas, para que la gente quiera comprarlo, sinceramente no lo veo tan atractivo, así que yo lo descartaría. Tenemos la estación del tren por el usuario Bricky Brick, un usuario bastante famoso, ya tiene varios proyectos, y esta estación de tren está increíble, el tamaño tan solo, la dimensión de toda esta construcción me parece excelente, la estación es increíble, el tren la verdad es que también está muy cool, pero el problema es que es un set demasiado grande, y esto puede representar mucha edición por parte de LEGO, a la hora de sacar el set, si es que llega a calificar, sinceramente sí tendrá que tener un rediseño completo, porque es un set de una dimensión inmensa, entonces sí tendrá que pasar por un diseño completamente por LEGO, pero estaría bastante interesante. Tenemos el proyecto SpaceX Falcon 9, por el usuario LEGO Aviator, y la verdad es que sí está interesante, pero lo veo como un set igualmente un poco repetitivo, y también no tan atractivo, este es el problema que veo que se repite demasiado, son sets, son construcciones súper elaboradas, súper cool, pero para un público más en general, que es el público de LEGO, que principalmente son niños, no los veo tan atractivos. Tenemos el Minifix Scale Project Gemini, por el usuario Stephen Howard 27, y este también me parece interesante, a diferencia del anterior, este tiene un estilo más como para minifigura, como de colección, tiene un estilo incluso más jugable, así que me parece la verdad bastante, bastante cool, creo que sí tiene más posibilidades, pues es un set más sencillo, más icónico, y realmente está súper, súper cool. Tenemos el Retro Bowling Alley, por el usuario Astronaut Avila, y este la verdad me parece súper interesante, pues es este como boliche, estilo retro, lo cual la verdad me encanta, se me hace muy similar, a algunos sets como estilo de LEGO City, o incluso algunas construcciones de los Simpsons, que son cerradas, y esto la verdad está cool, me gusta, pues tiene una buena cantidad de minifiguras, tiene unos stickers, tiene algunas impresiones, tiene una construcción muy bien hecha, creo que también tiene buenas posibilidades, de pasar a la final. Vamos con uno de mis favoritos, la trilogía de Indiana Jones, por el usuario Ben Builds LEGO, este la verdad me encanta, es un set súper icónico, tiene construcciones excelentes, es una versión minimalista, como estilo architecture, por el estilo de construcción, me parece la verdad bastante, bastante cool, y sí creo que tiene buenas posibilidades, de ser un set oficial. Vamos con el proyecto Brick and Blooms, por el usuario Brick It 1980, este tiene un estilo más LEGO City, LEGO Creator, y la verdad es que tiene una enorme posibilidad, de convertirse en un set oficial, principalmente porque LEGO escoge, o le da prioridad a los sets, que no tienen que ver con ninguna marca, o ningún tema de terceros, o sea que sea una línea, que pertenece a otra empresa, entonces siento que este sí podría convertirse, en un set oficial, creo que es de los que más tiene posibilidades, la construcción me gusta, las minifiguras me gustan, entonces no está nada nada mal. Al siguiente ya le dedicamos un video entero, lo pueden checar aquí abajo en la descripción, y se trata de Sonic, LEGO Sonic, este la verdad es que me gusta, el único problema sería pues, la licencia, para tener sets de LEGO Sonic, pero tiene una gran posibilidad, después tenemos este bote de pesca, por el usuario Edward Claw, y este la verdad que también tiene buenas posibilidades, no pertenece a ninguna marca externa, es simplemente una construcción de un barco, con estos como pescadores, está cool, la verdad que la construcción me gusta, aunque quién sabe, porque ya tuvimos el anterior, que fue uno de piratas, entonces creo que sería muy repetitivo, que LEGO haga piratas, y después otro barco, pero también tiene buenas posibilidades, tenemos el Knight Rider, por el usuario Jimmy D.K, y este la verdad es que está interesante, sin embargo no le veo tantas posibilidades, por el hecho de que se parece mucho a vehículos, que vemos en otras líneas como LEGO Technic, o la misma de LEGO, que hacen autos de carreras, entonces sinceramente, creo que no sería tan atractivo, pues ya hemos visto autos, en otras líneas de LEGO, tenemos Snow Groomer, por el usuario Redera 00, estos nombres cada vez están más difíciles de pronunciar, y este también tiene un estilo muy LEGO Technic, y dudo que se convierta en un set, más que nada porque sí es una máquina súper súper cool, sin embargo para ser un set oficial, para que niños o adultos lo quieran comprar, no le veo mucho caso, creo que es más para gente que se dedica, a esta cuestión más técnica, tenemos el castillo en el bosque, por el usuario Bobok, y este también está súper interesante, tiene un estilo similar al de piratas, que ya tuvimos en LEGO Ideas, la edición anterior, entonces creo que también tiene muy buenas posibilidades, de convertirse en un set oficial, y la verdad es que está interesante, un castillo en el bosque, como ya medio perdido en el bosque, la verdad es que está interesante, es una construcción súper bien hecha, entonces me encantaría que también este fuera el set. Vamos con otro de mis favoritos, el castillo rosa de la película Coraline, este la verdad es que está súper interesante, el único problema es pues los derechos de la película de Coraline, pero fuera de eso sería un honor tener este bello set de LEGO Coraline, vean tan solo las minifiguras, la casa rosa, realmente es un gran proyecto, tenemos este set de la réplica de la ciudad de Roma, el cual está extraño, tiene un estilo a LEGO Architecture, y está súper cool, pero no me llama tanto la atención, más que nada porque está súper cool el hecho de que alguien haya recreado la ciudad de Roma, sin embargo creo que es demasiado extremo esto, no me encanta. Tenemos una casa en ruinas por el usuario cure tem, y está interesante, la casa está cool, pues toda la construcción está excelente, pero para hacer un set, la verdad es que le veo muy pocas posibilidades. Tenemos el que sin duda es mi favorito, el crustáceo cascarudo de LEGO Bob Esponja, al cual también ya le dedicamos un video completo, lo pueden checar aquí abajo en la descripción, y este pues no tengo nada que decir, más que me encantaría que fuera el ganador. Tenemos después una construcción de una cascada por el usuario LEGO Paradise, y esta la verdad es que está cool, está interesante cómo hace la cascada, cómo hace todas las rocas, todo el ambiente, la verdad es que está cool, pero es más de exhibición, y creo que LEGO no acostumbra a hacer tantos sets de este estilo. Tenemos el Miracle Express de la banda Queen, por el usuario Artistic Shadow, y este me encanta, soy un gran fan de esta banda, como muchos de ustedes sabrán, por lo tanto tener un set oficial de Queen, creo que es algo que ya nos hace falta, el Miracle Express es un vehículo, es un tren, que utilizaron en uno de sus videoclips, de una canción llamada Breakthrough, así que está bastante interesante, que hayan llevado esto a una idea de LEGO. Tenemos un set de Futurama, por el usuario Thomas W, y este tiene un estilo interesante, tiene un estilo pues muy de caricatura, un estilo la verdad muy colorido, muy eufórico, y me gusta, pero creo que Futurama no es una línea que se adapte mucho a lo que es LEGO, así que no le veo muchas posibilidades. Tenemos el Gigante de Hierro, por el usuario RedCup, y este la verdad es que está súper súper cool, me encanta la construcción del Gigante de Hierro, está súper interesante, el concepto, la película es súper icónica, creo que tiene buenas posibilidades, solo se haría ver algunos detalles con la construcción, y con las licencias. Tenemos el Castillo Hyrule, de Legend of Zelda, por el usuario Brick Gallery, a este también ya le dedicamos un video, lo pueden checar igualmente, en la descripción, y no tengo mucho que decir, más que también, es de mis favoritos. Tenemos esta nave, por los usuarios Matthew Nolan, y What's Up Today, y este la verdad es que está interesante, aunque, les repito, una nave espacial, realmente no se me hace algo tan atractivo, para un set de LEGO Ideas. Y por último, tenemos el Globo Terráqueo, por el usuario Disney Brick 55, esta esfera, completamente de LEGO, está interesante, pues es una, pues este mundo, que tienen normalmente, en los salones de clases, o algo por el estilo, realmente no me malentiendan, está cool, está súper súper cool, el concepto, sin embargo, se me hace algo muy poco atractivo, para ser un set oficial de LEGO. Y ahí los tienen, perdonen si el video, está muy largo, pero son 26 proyectos de LEGO Ideas, y quería ver un poco de cada uno, quería darles mi opinión, pero lo más importante siempre, es su opinión, así que déjenme saber, cuál es su favorito, cuál les gustaría tener, y cuál comprarían. Yo me despido, y nos vemos muy pronto, en más proyectos, de LEGO Ideas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!